Cuando en los gobiernos pasados me levantaba y veía las noticias o leía algún artículo, veía que muchas noticias, tal vez alguna positiva, pero cuando me daba pena escuchar o leer, se suicida un ingeniero en una institución del Estado, la cual no quiero mencionar, que ustedes todos saben cuál fue ese caso muy famoso. Cuando leía otro artículo, que en un estudio de 142 países, la República Dominicana ocupaba de los últimos lugares, exactamente en la posición 140, en despilfarro y corrupción administrativa. Decía el articulista que se podía decir que República Dominicana era una campeona a nivel mundial en materia de corrupción. Eso me daba mucha pena. No me llenaba de orgullo como dominicano que soy. Sin embargo, entre esas y muchas otras razones y noticias negativas que podíamos ver, me despierto en un 2020 con un nuevo gobierno que quizás muchos no tenían la fe, porque quizás lo tildaban de que no tenían experiencia. Pero para 2021, en plena pandemia aún, vemos que el déficit presupuestario de la Nación en 2020 era de 7.9% y se redujo a 2.7% para ese 2021. Díganme, señores, díganme ustedes, funcionarios y público presente, si eso no fue un cambio. Respóndame alguien, si eso no ha significado un cambio para el país. Leí en aquella ocasión también que el desorden y la corrupción administrativa hizo famoso este país. Pero ahora vemos cómo la administración pública y la transparencia han mejorado. tanto así que para 2022 ya la República Dominicana tenía su segundo año consecutivo en el índice de capacidad para combatir la corrupción, ocupando buenos lugares hasta llegar a la quinta posición. Ya se comenzó a hablar bien del país en ese momento. Ahora, aquello que me hicieron la pregunta por qué, ahí están las respuestas. Díganme si eso no ha sido un cambio para el país. Y para no cansarlo, porque sé que hace mucho calor hoy, esa es parte de las respuestas por la cual nosotros damos este paso y nos unimos al cambio. Porque somos osuenses de corazón y queremos que siga la patria avanzando. Y permítanme decirle, para culminar, que aquí estamos congregados cientos de hombres y mujeres con pensamiento y mentalidad distinta. Pero hoy nos congregamos con un solo y firme pensamiento. y es salir a la calle para que en mayo sea impedida que vuelva el desorden y la corrupción administrativa y para que siga el progreso de nuestro país. Un buen líder encamina a su pueblo por el bienestar. Por eso nosotros estamos dando el paso firme de pertenecer a este partido que merece ser llamado moderno. Porque de verdad me siento muy orgulloso por el trabajo que han venido realizando. Y saludo desde aquí al ministro Paliza y díganle al presidente de la república que yo soy uno más de los que no miran atrás. Muchas gracias.